Bienvenidos a la Junta Pública para el Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema Aeroportuario de San Antonio. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos en esta reunión, que es una de tres reuniones del Plan Estratégico de Desarrollo o SDP, por sus siglas en inglés, que se llevará, que se lleva a cabo esta semana. Yo me llamo Gretchen Roofs y yo soy... Disculpen, la presentadora no había abierto, activado su micrófono. Bien, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos en esta reunión. Una de tres reuniones del Plan Estratégico de Desarrollo o SDP, por sus siglas en inglés, esta semana. Yo soy Gretchen Roofs y soy una de las gerentes de proyecto para los interesados en SDP. Yo soy la dueña de AMS, un negocio pequeño basado aquí en San Antonio, y yo seré la moderadora para la noche de esta reunión. Algunos temas administrativos, a excepción de las personas que van a hacer la presentación, los micrófonos de todos los presentadores y sus cámaras van a estar apagados y así permanecerán durante toda la reunión. Si nos están acompañando durante esta reunión como un participante y su perro empieza a ladrar, suena su teléfono, toca una puerta, no se preocupe, nadie va a escuchar nada de eso. Si quieren después volver a ver los materiales de esta reunión o la grabación, pueden visitar la página de internet del SDP en sanantonio.gov-sat-future y ver la versión grabada de esta junta, la cual estará en la página de internet para el día 15 de febrero. Si nos están acompañando solamente por teléfono, nos pueden enviar un correo electrónico a s-a-t-future arroba sanantonio.gov para hacer preguntas, hacer comentarios o para pedir una copia impresa de la presentación que hacemos esta noche. Les recordamos que esta es la Junta Pública del Plan de Desarrollo Estratégico, durante la cual les vamos a actualizar el estatus de las alternativas de planeación del aeropuerto que se están considerando para poder acomodar y para poder planear para el crecimiento del Aeropuerto Internacional de San Antonio a lo largo de los próximos 20 años. Al llegar al final de esta reunión, también vamos a darles información de los principios de desarrollo que tienen que ver con lo que es el sentido de lugar del aeropuerto. Si están aquí porque quieren aprender, obtener información sobre lo que es el mapa de exposición al ruido, que se le llama muchas veces NEM por sus siglas en inglés, por favor, tomen nota que los talleres del NEM están programados para la próxima semana, los días 16, 17, 18 y 22 de febrero. En esta reunión de hoy, no vamos a hablar sobre el mapa de exposición al ruido. Si quieren más información sobre las reuniones del NEM, el número de teléfono y la dirección de telefónico de la línea de ruido del aeropuerto están ahorita en su pantalla. Esperamos que la junta de esta noche dure aproximadamente dos horas. Van a haber varias sesiones de preguntas y respuestas en la agenda. Al terminar con la presentación formal sobre el plan de desarrollo estratégico, vamos a contestar sus preguntas en el orden en el que nos lleguen, empezando con las preguntas que nos entregaron antes de esta reunión. Para poder entregarnos o para poder presentarnos sus preguntas durante esta junta del Plan de Desarrollo Estratégico, por favor, escriban su pregunta en la sección de su pantalla donde dice Q y A. Por último, si tienen problemas para ver esta reunión o tienen problemas para escuchar a los presentadores de la presentación, por favor, avísenos en la sección de Q y A de su pantalla y uno de los miembros de apoyo técnico de nuestro equipo les va a ayudar. Ahora vamos a escuchar un mensaje de Jesús Sáenz, el director del sistema aeropuerto de San Antonio. Él nos dará unas, nos van a dar unos comentarios de apertura antes de que empecemos con esta presentación. En nombre del sistema de aeropuertos de San Antonio, bienvenidos a nuestra reunión pública del Plan de Desarrollo Estratégico. Soy Jesús Sáenz, director del sistema de aeropuertos. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en esta reunión pública y tenemos gran información para compartir con ustedes. Primero, le daremos una actualización sobre el Plan de Desarrollo Estratégico, en el que muchos de ustedes han estado involucrados durante los últimos dos años. También, le daremos un adelanto de nuestros principios de desarrollo relacionados con nuestro compromiso de brindar más sentido de pertenencia a nuestras terminales. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría brindarles algunas actualizaciones sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto estos días. El aeropuerto internacional de San Antonio ha seguido superando el promedio nacional en términos de pasajeros. Actualmente, estamos en el 35% de los niveles de pasajeros del año 2019. Tuvimos servicio a 22 destinos sin escalas en diciembre, en comparación con 41 en el año 2019, con un fuerte retorno del servicio a México, incluido el servicio sin escalas recientemente anunciado de Sun Country Airlines al aeropuerto internacional de Cancún. El servicio a México ha vuelto prácticamente al nivel que tenía el año pasado, así que somos muy afortunados en ese sentido. Tenemos el 62% de nuestros concesionarios en operación y esperamos tener dos o tres conceptos adicionales, incluidos Boss Bagel y Zip Brew & Market, que se abrirán pronto. Otros concesionarios que abrieron el año pasado incluyen Smoke Shack, Local Coffee y Spur Store. Creo que muchos de ustedes se alegrará de saber que ahora hay una opción de servicio de alimentos en el área de seguridad previa de la Terminal B, fuera de las instalaciones consolidadas de alquiler de vehículos. Es un mostrador de Dunkin' Donuts Express abierto de las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sabemos que muchos de ustedes en encuestas recientes del Plan de Desarrollo Estratégico solicitaron acceso a alimentos y bebidas en el área de preseguridad del aeropuerto y queremos que sepan que los escuchamos. Nuestro equipo ha estado muy enfocado en responder a los desafíos creados por el virus COVID-19. Una de nuestras respuestas al COVID-19 involucró la compra de un robot que desinfecta las superficies alrededor de puentes de chorro, áreas de puertas, mostradores, reclamos de equipaje, baños y otras áreas de alto tráfico. Estamos orgullosos de asociarnos con Zenex, con sede en San Antonio, para presentar esta tecnología de eliminación de gérmenes en el aeropuerto. Entonces, sigamos con nuestra reunión. Nuevamente, hoy vamos a discutir dos temas. Una actualización del Plan de Desarrollo Estratégico y una vista previa de un nuevo proyecto de pautas de desarrollo que hemos comenzado para dar sentido a todas las empresas aeropuertarias futuras. Si bien nos encantaría estar con usted en persona para hablar sobre nuestro Plan de Desarrollo Estratégico y nuestros esfuerzos relacionados con un sentido de lugar más definido, estamos encantados de ver que la asistencia a las reuniones del SDP está en su punto más alto. Creemos que la plataforma virtual de estas reuniones las hace más accesibles para nuestra comunidad que las reuniones en persona, y por eso estamos agradecidos. Gracias por estar aquí y por su interés en el futuro del sistema aeroportario de San Antonio. Esperamos escuchar sus preguntas y sus pensamientos. Le agradecemos a Jesús que nos haya dado esa gran bienvenida. Ahora, John Van Wunzel es el gerente de proyecto del equipo de consultoría para el Plan de Desarrollo Estratégico para el Sistema Aeropuerto de San Antonio. Él es el vicepresidente y el gerente de planeación de aviación en WSP. John ha trabajado en más de 34 planes maestros en 32 aeropuertos en los Estados Unidos y algunos internacionales, desde aeropuertos tan ocupados como La Guardia en Nueva York, como otros más pequeños como el de Palm Beach, Florida y Dodge Harbor en Alaska. John va a presentar un resumen del avance del SDP hasta la fecha del día de hoy y va a presentar el estatus de las alternativas de planeación del aeropuerto que se están considerando para poder lidiar con el crecimiento del aeropuerto en los próximos 20 años. John, gracias Gretchen. Empezaré ahora. Hoy vamos a hablar de un resumen del proceso que se ha logrado hasta ahora. Y después vamos a hablar de el trabajo actual, de lo que está pasando ahora en lo que le estamos llamando la fase 2. Y después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos bastante suficiente tiempo para sus preguntas. Empecemos con el resumen de el estatus actual. En esta gráfica pueden ver el trabajo que se está realizando y lo que viene más adelante. El plan de hoy vamos a hoy vamos a hablar de lo que está pasando precisamente en el aeropuerto, en el aeropuerto. Estamos trabajando en el plan tanto del lado de las calles y también en donde está el área de carga y las pistas. Y esto vamos a ver aquí que una vez que acabemos con esa parte, vamos a pasar por las fases del proyecto. Vamos a analizar qué es lo que se tiene que hacer y cuándo, cómo lo vamos a pagar y por último la posibilidad financiera. Y al final del proceso, en agosto o septiembre, vamos a hablar con el concilio de la ciudad. Tendremos más talleres públicos, como lo podemos ver aquí abajo en donde está esta flecha. Y con eso vamos a concluir con los estudios. Por el momento estamos aquí donde está la parte de mi cursor y verán que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Al ver el plan estratégico de desarrollo, tenemos que explicar por qué se le llama así. La razón por la que empezamos pensando en la trayectoria a 50 años en esta región es porque hubo un debate muy activo. Ha habido un debate durante varias décadas sobre la posibilidad de la necesidad de otro aeropuerto. Y para poder contestar la pregunta si eso se necesitaba o no, decidimos ver lo que tenemos ahora en el sitio donde está el aeropuerto y ver proyectar exagerando las posibles necesidades que pudiera haber de aquí a 50 años. Entonces, si pudiéramos ver un pronóstico de la demanda de pasajeros, verlo a 20 años más adelante y de ahí fijarnos no 20, sino 50 años, entonces podríamos no nada más ver un proyecto, una proyección a 50 años, sino exagerar la posible demanda y el pronóstico a 50 años. Entonces podríamos ver qué tanto necesitaríamos en las instalaciones más en esas fechas para poder planear lo que tendremos que hacer ahora con tiempo para que cuando llegue ese momento estuviésemos listos. Podrán ver aquí que cuando reportamos al público y al concilio lo que se va a necesitar dentro de 50 años, verán aquí esta nube. Esta nube no especifica una pista, sino cualquier tipo de pista paralela, ya sea que esté ahí cerquita o más lejos, se puede hacer. Ahora, la área actual de las terminales donde está esta nube verde se podría extender de las 23 puertas actuales a 63. Algunas tendrían que requerir que una reubicación en la opción norte, la azul. Y una vez que en unos 20 o 30 años, cuando se clausure la pista transversal, se podría crear esta terminal en la sección amarilla. Había entonces opciones, varias opciones para terminales. La conclusión fue que el aeropuerto que tenemos ahora sí cabe. Esta es una lámina que usamos frente al concilio de la ciudad y al público para mostrarles que sí, sí cabe. Nos dimos cuenta que desde el primer día pudimos reconocer que se iban a necesitar algunas aprobaciones del gobierno antes de que puedan proceder a estos proyectos. Sabemos que tal vez tengamos que adquirir algo de terreno a lo largo de los próximos 50 años. Con eso pudimos terminar de contestar la pregunta, ¿cabrá? Viendo 50 años hacia el futuro. Empezamos entonces con la fase 2 del plan. En la fase 2, la fase 2 es diferente de varias maneras. Ahora ya no estamos viendo 50, ya no nos estamos fijando en una proyección a 50, sino a 20 años para tener un horizonte más razonable de planeación. También nos estamos fijando en, estamos pensando en un pronóstico más razonable o más probable, no necesariamente un pronóstico inflado. Y también empezamos a platicar, a planear para que las instalaciones estén listas cuando se necesiten y no antes de que se necesiten. Esto se parece entonces más a un plan maestro más tradicional al ver los 20 años para cumplir con la proyección del crecimiento del aeropuerto internacional de San Antonio. Ahora, al hacer planeación a largo plazo, primero empezamos a pensar lo que es el campo aéreo, porque eso es lo que más área ocupa. Como pueden ver aquí, podemos ver que hay áreas de seguridad alrededor de las pistas y siempre nos fijamos en cuáles van a ser las necesidades a largo plazo del aeropuerto y del área, del terreno aéreo. Aquí pueden ver la pista que va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, es el que va de la 281 hacia Wetmore. Esto es la pista principal, la 13L y la 13R. Hay una pista paralela, un poco más chica, que es para aviones más, para aeronaves más chicas, que es la 13L. Y también hay una transversal que va de la esquina de arriba a la derecha, a la de abajo a la izquierda. Esta se le llama una pista de viento cruzado y esta es a la que le llamamos a 4-22. Si alguna vez han andado por la 281 y ver que un avión pasa por arribita del área, por el área de las terminales, probablemente esté aterrizando en la pista 4 y terminar su aterrizaje hacia el área de McAllister Park. Y cuando pasan por arriba de la 281, cerca de Anacoma, es la que, o paralela a Anacoma, es la que van a aterrizar en la 13R. Esa es el área aérea actual. Ahora, al ver el año 2040, vimos varias necesidades. Se pueden categorizar en tres categorías generales. La primera es mejorar la seguridad. Ahora, si hablan con cualquier persona en el área de aviación, se fijarán que siempre el plan es hacer que las cosas siempre sean más seguras. La segunda categoría es permitirle al servicio, es permitir que haya servicio a destinos internacionales que estén más lejos. Hablaremos de eso más adelante. Lo tercero es poder cumplir con la proyección de crecimiento para el 2040, la demanda del aeropuerto. Hablemos un poquito más de cada una de estas necesidades. Primero, las mejorías en seguridad. Lo que ven aquí en esta foto es un acercamiento de lo que acaban de ver en la lámina previa. Esta es la 422, donde el avión va de abajo a la izquierda, hacia arriba a la derecha, y aquí es donde se cruza con la otra pista. Las terminales aquí están del lado derecho, abajo del texto, en esta imagen. Lo que generalmente ocurre aquí, por ejemplo, lo que este avión, el que está ahí señalando aquí en la pista, hay veces que sin querer se pasa de esta pista y hay veces que se detiene aquí justo antes de la pista que cruza o sobre la pista. Muy rara vez ocurre, pero no queremos que pase nunca. Entonces, lo que estamos viendo son opciones para mejorar esto. Esa es la necesidad de mejorar la seguridad. Ahora, la FAA ya ha hecho algunas mejorías. Ya esto ya está mejor que como era antes. Y estamos viendo otras opciones también más adelante. La segunda necesidad era el permitir que haya servicio aéreo a destinos internacionales a lugares más lejanos. Lo que ven aquí en la línea roja y la verde demuestran los destinos a los que se pueden llegar con las pistas que tenemos de la longitud actual. Estas son las, la longitud de pistas que ocupan las líneas aéreas con mayor frecuencia. Por ejemplo, el Boeing 787 y el Airbus 350. Ahora, si las pistas fuesen más largas, si fueran más largas, podrían ver estas líneas o curvas azul y amarillas. Entonces, las líneas aéreas podrían volar a Europa hasta lugares más lejanos, más profundo hacia el sur en Sudamérica y posiblemente hasta algunos destinos en Asia. Una pista de 10,000 pies largo sería ideal si acaso las líneas aéreas quisieran ofrecer servicio a esos destinos directamente desde San Antonio. La tercera necesidad es el crecimiento en volumen de líneas aéreas. Esta línea verde en esta lámina es el pronóstico de demanda de servicio aéreo. Nos estamos enfocando en la parte del lado izquierdo, que es este periodo de planeación a 20 años. Pueden ver dentro de este recuadro anaranjado que se van a necesitar algunas mejoras a las pistas actuales para tener una mayor capacidad. Para el final del periodo de planeación, si la cantidad de tráfico crece agresivamente según la línea rosa o como se proyecta en la línea verde para el año 2048, necesitaríamos una pista como a 1,000 pies de donde está ahora. Ahora, recuerden, estas proyecciones para esta pista son para el año 2048. Ahora que ya hemos hablado de las necesidades, hablemos de las soluciones a las que hemos llegado. Sabíamos que queríamos ver todas las opciones y para eso queríamos escuchar todas las ideas de cualquier persona que pudiera tener una idea. Te mejoras aquí en el aeropuerto. Hubieron grupos técnicos como el de la foto del centro que nos ayudaron. Estos comentarios los tomamos, los llevamos a algunas reuniones públicas, en cafeterías, en juntas espontáneas. Vimos aquí, por ejemplo, en la foto del lado izquierdo, hay algunos de los dibujos, algunos de estos bocetos que la gente estaba viendo. Y aún en esta fase seguíamos abiertos a ideas nuevas para el crecimiento del aeropuerto. Acabamos con 91 ideas del campo aéreo. Son muchas. Empezamos a evaluarlas. Empezamos con las que tenemos aquí en el lado izquierdo y hacia el lado derecho fuimos descartando varias. Se fueron eliminando o descartando varias porque tenían pues algunos detalles o dificultades que no se iban a poder lograr o porque necesitaban más tiempo de evaluación. Al terminar aquí, donde está esa estrella dorada, es donde estamos ahora con las alternativas preferidas. Aquí hay algunas de las fallas que ocupamos para poder filtrar algunas de las ideas. Como estamos tratando de aumentar la capacidad del aeropuerto para el 2040, si algunas de estas alternativas reducían la capacidad de tráfico o no aumentaban como era necesitar, se eliminaba. Si habían pistas cruzadas o si se creaban nuevas, nuevos, nuevos cruceros de pistas, entonces las descartamos por razones de seguridad o también por problemas de capacidad. Esas simplemente eran ideas que no iban a funcionar. Y pueden ver aquí algunos de los otros factores. Entonces, al avanzar, empezamos con 91 y aquí vimos un factor, un ejemplo, factor que ocupamos para eliminar algunos de los conceptos. Lo que es el factor de espacio aéreo e interferencia con la base aérea. Randolph se ocupó también. Por ejemplo, vimos cambios de dirección, de despegue, por ejemplo, del 422 a una dirección de viento cruzado. Pero eso crearía problemas, crearía dificultades con conflictos peores con el espacio aéreo que tenemos con Randolph y no funcionarían. Les voy a mostrar. Aquí está San Antonio, del lado izquierdo, donde dice SAT y Randolph es RND, la base aérea de Randolph, de la Fuerza Aérea, está aquí hacia el oriente. Uno puede ver que tanto para salidas como despegues como aterrizajes hay interferencia cuando en San Antonio se opera el 422 y la interferencia ocurre más o menos a la misma altura también, lo cual lo empeora. Ahora, hoy en día, no es seguro porque las torres de control se comunican y cuando hay vuelos que van saliendo de Randolph, la torre de control de San Antonio deja de operar esa pista y ocupa la otra pista que mostramos hace rato que es un cambio de dirección de 90 grados y con eso se arregla el problema. hoy en día este es un problema que sí se puede manejar, pero en un futuro si se va cambiando el tránsito a aquella dirección, eso quiere decir que cada vez que en Randolph estén haciendo sus operaciones con muchas llegadas o salidas, San Antonio básicamente tendría que cerrar y esperar a que terminen con esos ejercicios en Randolph. Las opciones que nos daban, que nos proponían más vuelos en esta dirección donde está la flecha amarilla fueron eliminados porque empeoraría la situación en lugar de mejorarla. Cuando nos reunimos con la comunidad por última vez y con varios comités que nos aconsejaban, vimos que estas son las direcciones de los vuelos. Aquí se pueden ver dos pistas extendidas. Del lado izquierdo se ve una extensión de lo que es la pista principal. Se extiende al otro lado de la 281 y esta pista paralela corta también tiene una extensión. Es la pista corta de aviación general. Del otro lado, del lado derecho, hay una variación en el sentido en el sentido de que la pista paralela sería la que se podría extender al otro lado del lado 281. Estas dos opciones trabajarían de una manera muy similar en el 2040. La razón por la que preferimos la del lado izquierdo es que el aeropuerto permite al aeropuerto el ir extendiendo las pistas conforme sea necesario y la pista paralela conforme sea necesario, mientras que la opción del lado derecho no habría no habría forma de extender la pista principal hasta que no esté construida la pista paralela. No hay flexibilidad. Entonces vimos que estos son los dos conceptos y se prefirió la del lado izquierdo. y después llegó el COVID. Pudimos realizar cuatro reuniones espontáneas y eventos antes que dejáramos de trabajo, antes que tuviéramos que parar este trabajo por las decisiones que se tomaron de la ciudad por razones de COVID. Se detuvo todo el trabajo técnico a mediados de marzo y después se reinició. Otra cosa sobre el COVID es que es posible que nuestro pronóstico de demanda aérea hacia el futuro tenga que cambiar. No sabemos cuál va a ser el efecto a largo plazo en la aviación. Eso lo vamos a volver a evaluar dentro de poco, pero por el momento seguimos trabajando con el pronóstico existente de demanda en el 2040. Hablemos ahora de algunas de las soluciones a las que hemos llegado. En lo que vemos en los recuadros superiores vemos las necesidades y en lugar de leer estas soluciones mejor veamos veamos los ejemplos que muestran cuál es el plan. Repito, este es el campo aéreo verán aquí en el donde está este círculo amarillo ven que hay una pequeña extensión con un codo para que para que los aviones puedan circular por ahí. este crucero aquí donde se cruzan en T era el problema porque hay veces que los aviones llegaban a la pista y se detenían ahí cuando no debían hacerlo. Esto lo resuelve extendiendo la pista un poco y obligando a los aviones a que primero den esta vuelta y ahí se detengan y se vayan formando ahí. Eso resuelve la posibilidad de cualquier confusión de cuál es el final de la pista. Tuvimos varias reuniones con varios grupos de la industria y la FAA ya ha aprobado esto como una solución viable. Ahora, pensando en un plazo más largo de aquí a 10, 20, 30 años, el proyecto importante está dentro de este óvalo amarillo. También les menciono que hay una pista de taxi que sale de las terminales por aquí. Esto lo mejora algo. Esto le va a permitir a los aviones a quitarse de la pista principal más rápido y eso quiere decir que más aviones pueden ocupar la misma pista. Eso aumenta la capacidad y reduce las demoras y va posponiendo la necesidad de una pista paralela. El proyecto más importante es esta extensión. esto es un poco diferente a lo que les mostramos en la lámina previa porque esta no cruza la 281. Esto extiende la pista a 1,250 pies para que llegue a tener una longitud de 10,000 pies y se queda sobre la propiedad del aeropuerto actual. Con esto se cumple la demanda de capacidad de vuelos internacionales si acaso eso llega a correrse. Esta parte aquí vemos un agrandamiento para que lo vean. Del lado izquierdo se puede ver el trabajo de ingeniería que se ha realizado para asegurarnos que sí pueda hacerse este trabajo aquí en esta zona tanto el donde extender donde parar la extensión y también los aspectos verticales de esta parte de la pista. Bueno, con esto terminamos el resumen de donde estamos ahora con lo que es el área aérea. Ahora hablemos de las terminales. Las necesidades de las terminales también son varias necesidades que caben dentro de estas tres categorías. Lo primero que vemos es demanda de pasajeros, un crecimiento en la demanda de pasajeros y queremos pensar en lo que va a ser un crecimiento agresivo porque expandir la terminal provoca muchos problemas y queremos asegurarnos que tendremos suficiente espacio para permitir el crecimiento y no tener que venir y regresar dentro de algunos pocos años y volver a hacer otra extensión. La segunda necesidad es tener una experiencia el cliente que sea de nivel mundial. Eso lo escuchamos de gente que hizo encuestas, gente del aeropuerto, de viajeros y lo oímos fuerte y claro, eso es lo que la gente quiere. La tercera necesidad es en la terminal A. El edificio, el inmueble no es adecuado para las necesidades tanto de los pasajeros como de los aviones y tiene problemas con sus sistemas, por ejemplo, sistemas eléctricos, sistema de drenaje, sistemas de agua y eso son temas que tenemos que tocar. Esta lámina les muestra la terminal A del lado derecho, la B del lado izquierdo y algunos de los problemas que tenemos ahorita en el aeropuerto. podemos ver por ejemplo aquí en el extremo sur de la terminal A es muy angosta. Hay dos puestos de seguridad en el aeropuerto y una vez que pasan por seguridad están limitados a esta terminal y los restaurantes y las tiendas que hay ahí no pueden pasar a la terminal B sin tener que primero salir y volver a pasar por seguridad por la otra terminal. No hay suficiente espacio para ventas al público y si vemos la huella total de este inmueble si lo construyéramos todo hoy ahora necesitaríamos más espacio en este momento ya estamos cortos de espacio en un 13% pero si estamos fijándonos en el pero como nos estamos fijando aquí al 2040 necesitamos 12 puertas más ahora cómo se ve en el interior del edificio esto claro es pre COVID esto es la terminal A del lado de aquí en la foto del lado derecho viendo desde el área de seguridad viendo hacia el lado norte de la terminal hacia donde están las puertas de Southwest y esto es así es como se ve todos los días a la hora pico y en la foto del lado izquierdo vemos el área de equipaje de la terminal A y si llegan más de dos vuelos al mismo tiempo aquí se ocupa demasiado y hay demasiada gente y demasiado congestionado entonces viendo en lo que nos quedamos cuando hablamos con ustedes en marzo del año pasado fue este tipo de imagen sabíamos que tendríamos que reconstruir no renovar sino reconstruir la terminal A a los estándares modernos hay las las partes en amarillo en partes de la terminal se van a tener que hacer de aquí al 2040 porque para entonces ya va a tener 30 años y sabemos que va a haber otro tipo de terminal una terminal C y esto es una idea de cómo podría ser cuando se construya con COVID y el retraso tuvimos oportunidad de definir esto lo que ven aquí es una de las herramientas técnicas que ocupamos repito del lado izquierdo están las terminales A y B y del lado derecho se ven las terminales que estamos planeando en todos los conceptos de estas soluciones en todos pies de ancho sería el nuevo estándar para las puertas de vuelos nacionales y los de vuelos internacionales tienen que ser más anchos y si hay servicio internacional en ambos lados de la terminal tiene que ser de 140 pies de ancho estamos usando este tipo de estándares técnicos en todos los conceptos que actualmente estamos desarrollando la otra cosa que estamos tomando en cuenta es no nada más los puntos técnicos sino las ideas que nos dicen los viajeros los ciudadanos si se fijan en esta tabla más de 3600 personas llenaron la encuesta y nos dieron ideas de lo que quieren ver en el aeropuerto más importante que eso todavía es que más de 700 personas se tomaron el tiempo para hacer comentarios por escrito acerca de mejoras específicas que querían ver pueden ver en esta tabla que más ventas al público especialmente alimentos es lo que más se mencionó la expansión de las terminales la gente quiere más espacio experiencia de los pasajeros la gente piensa que la experiencia en el aeropuerto ahora es vieja no está al nivel de la modernidad y toda esta recolección de información empezó desde el 2018 y todavía la estamos haciendo les queremos solicitar que hoy mismo si pueden vayan a la página de internet ahí van a encontrar una liga a la encuesta para que o para que ustedes den sus ideas de lo que ustedes quisieran ver todo esto cabe dentro de la planeación de la terminal no hemos terminado pero de todas formas queríamos pues darles una idea del punto donde estamos en la actualidad aquí hay algunos comentarios de los 738 comentarios que recibimos por escrito queremos nos mencionaron cosas específicas de lo que quiere ver la gente una terminal nueva que muestre el carácter de San Antonio por ejemplo algunas instalaciones de primer mundo de nivel mundial entonces estamos ocupando estas ideas para llegar a la mejor solución de lo que va a ser el plan estratégico de desarrollo para el aeropuerto lo que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es terminar el plan de la terminal tanto del lado de las calles o sea las calles y las carreteras frente al aeropuerto también opciones de acceso por tránsito al aeropuerto y otras posibilidades y una vez que tengamos el plan del 2040 estas mejoras las vamos a colocar en un orden lógico a través del tiempo para irlas implementando y ahí iremos viendo qué tipo de aprobaciones necesitaremos todo eso en conjunto será el plan estratégico de desarrollo el cual después se le presentará en agosto septiembre al concilio de la ciudad tendremos más talleres públicos durante ese tiempo ese es todo el trabajo que estamos realizando actualmente y esa es con eso ya los ponemos al tanto de dónde estamos en este plan de desarrollo estratégico y de ahí pasamos a la sesión de preguntas y respuestas gracias John ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas de esta reunión algunos recordatorios por favor utilicen el botón que dice Q y A en su pantalla para ahí colocar sus preguntas les queremos informar que sus preguntas solamente las veremos las personas el personal que somos parte de este panel el público no nos va a ver o sea que su información quedará protegida porque no se mostrará también se darán cuenta que habrán pausas entre preguntas y respuestas porque queremos asegurarnos de que todo esté bien sincronizado entre el inglés y el intérprete en español queremos enfocar las preguntas al plan de desarrollo estratégico durante esta reunión vamos a empezar con las preguntas que recibimos por vía telefónica o correo electrónico antes de esta junta y después contestaremos las preguntas que nos han hecho durante esta junta tal vez agrupemos algunas de estas preguntas cuando los temas están relacionados para tratar de contestar todas las preguntas que recibimos a lo largo de esta entonces voy a hacer la primera pregunta y quiero que John me la conteste la pregunta es los consultores dijeron que la extensión era más segura si la 13R paraba se detenía en la pista 4 se dijo que un piloto de Southwest dijo que la extensión era más segura y varios otros pilotos dijeron lo mismo cómo se llama el piloto de Southwest y cuál es su puesto y cómo se llaman los otros pilotos esta pregunta es acerca del proyecto de esa extensión corta de seguridad lo primero que les lanzamos esta persona tal vez vio esta presentación antes y entiendo por qué viene la pregunta yo creo que por cosas de privacidad no podemos dar los nombres de los pilotos específicamente de no podemos dar los nombres específicamente de los pilotos que participaron en ese foro pero sí puedo hablar de la reunión de seguridad de la que hablé se le llama una asesoría de medición de riesgo es una reunión de la FAA es un proceso formal es un proceso formal en el cual se reúnen a todos los usuarios e interesados del aeropuerto en donde se presentan ideas para que el aeropuerto sea más seguro todas las líneas aéreas que operan en este aeropuerto fueron invitadas a esta reunión hubieron algunos otros interesados por ejemplo las compañías de aviación corporativa los proveedores de servicios a la industria de la aviación personal de operaciones del aeropuerto participó los controladores del tráfico aéreo y probablemente lo más importante es que la gente de la oficina principal de seguridad de la FAA todos ellos participaron unas 35 personas estuvieron en esta reunión de seguridad entonces no fue nada más una plática con el con los pilotos de Southwest gracias John la siguiente pregunta quién es la persona responsable por los patrones de tránsito de las llegadas y salidas de los aviones los aviones tienen trayectorias de vuelo para llegar y para salir esos los publica la FAA para que la utilicen los pilotos las utilicen las pilotos el uso de esas trayectorias y patrones lo maneja la torre de control los controladores en la torre de control el cual también es una rama de la FAA gracias John la siguiente pregunta qué diferencia hay entre hoy en día y hace 10 años cuando se hizo la última remodelación vamos a volver a tener esta misma conversación dentro de 10 o 15 años si no hay crecimiento nuevo con el que tengamos que cumplir hay algún plan para reducir los planes de crecimiento y para reducir los gastos y sé que fueron varias preguntas mezcladas ahí si las quieres contestar el orden que gustes bien entonces primero escuché una pregunta a ver si volvamos a volver a hacer esto dentro de 10 años y qué vamos a ver y qué haremos si no hay crecimiento contestaré esas los estudios como este se actualizan cada más o menos cada 5 a 10 años si volverá a haber otro estudio como este es probable que algunos de los proyectos de este estudio ya se estén desarrollando ya haya construcción o tal vez ya se hayan terminado porque estamos mirando muy hacia adelante lo mismo con planes previos algunos de los proyectos se construyeron otros se descartaron y eso se puede volver a ver si no hay crecimiento o si el crecimiento no es tan rápido como se hizo en la pregunta entonces los proyectos de crecimiento no se llevarán a cabo estamos planeando el crecimiento pero si no hay tal crecimiento entonces no se justificaría los proyectos la FAA no otorgaría fondos ni se podrían conseguir las aprobaciones del tema ambiental del medio ambiente gracias la siguiente pregunta se van a ocupar fondos fondos generales de la ciudad para alguno de estos proyectos de expansión a ver si se van a ocupar los fondos generales de la ciudad para la expansión el aeropuerto es propiedad del aeropuerto de la ciudad lo opera la ciudad pero opera de una forma diferente porque se le considera un fondo como tipo empresario y los fondos que se ocupan para la operación del aeropuerto vienen de las operaciones de aviación o sea que se autofondea los proyectos de por ejemplo como ese proyecto de seguridad de extensión los fondos para eso los otorgaría lo más probable es que sea la 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 FAA y en parte se pagaría posiblemente con cuotas que se le cobraría a los pasajeros como parte de sus pasajes entonces no se espera que haya una recolección adicional de impuestos o que se ocupen fondos generales de la ciudad gracias la siguiente pregunta tiene que ver con las terminales habrá necesidad para tres terminales habrá necesidad de algún tipo de terminal ya sea que sea una terminal separada independiente o que haya una que se combine con lo que ya tenemos tenemos que ver esto pero si van a si habrá necesidad de puertas adicionales gracias otra pregunta con respecto a las terminales han tomado en cuenta espacio para que hayan más salas VIP la respuesta corta es sí sabemos que actualmente solamente hay una sala VIP de United sabemos que las otras líneas también les interesa les interesa tener salas VIP y tendremos y el espacio que haya en el futuro tiene que incluir suficiente espacio para que se puedan desarrollar o se puedan construir salas VIP gracias la siguiente pregunta es acerca de acceso público la pregunta es esta hay o puede haber acceso público que se pueda planear por el lado de la expansión del lado norte cerca de donde se cruzan el Wurzbach Parkway y John Smallberg a lo que me refiero con acceso público es acceso a las terminales de pasajeros tanto para líneas áreas comerciales como para hangares privados y terminales de carga evaluamos las condiciones de tráfico alrededor de todo el aeropuerto tenemos muy buena información muy buenos datos se harán mejoras de acceso pero si debo señalar que no hay plan de que haya una terminal en el lado norte del aeropuerto no sé si eso contese su pregunta gracias la siguiente pregunta puede uno suponer que la propiedad del aeropuerto no crecerá hacia el norte podemos suponer que la propiedad del aeropuerto no va a crecer hacia el norte en los próximos 20 años como ya han visto no hemos acabado si la pregunta tiene que ver con el crecimiento de las pistas si puede uno suponer eso si puede uno suponer que se va a necesitar el crecimiento porque ya vieron que el crecimiento de las pistas no se necesitará sino hasta después de estos próximos 20 años para ese entonces ya la siguiente pista va a estar cerca a la pista existente y eso si se llega a necesitar eso se necesitaría más probablemente cerca de los 50 años a partir de ahora a ver aquí hay una pregunta que no es exactamente del tema pero creo que es esencial también se han estudiado opciones de tránsito en masa hacia el aeropuerto de ciertas partes claves de la ciudad y del centro ya hemos coordinado con vía y seguiremos coordinando con vía es que vamos a hacer adaptaciones para que ellos puedan accesar al aeropuerto pero no estamos viendo rutas de ahí al centro porque ese es tema para vía y ellos están también haciendo estudios de esas opciones entonces si estamos haciendo adaptaciones para el plan de crecimiento de vía y ver cómo podemos integrarlo al plan de tránsito que llegue al aeropuerto si gracias hay pláticas de la extensión también de la pista 13L la 13L que es izquierda esa va de la 281 hacia Wetmore es la pista corta la más corta de las dos esa sería la que esa es la que se convertiría en la pista paralela si nos hemos fijado en eso es algo que tal vez se necesite algún día pero no sino hasta después de este plan de periodo de planeación esa sería la pista que dijimos para el 2048 esa pista 13L es la que sería se extendería y sería más ancha también pero pensando en el año 2048 gracias cuántas puertas hay en el aeropuerto ahora ahora hay 23 puertas en el aeropuerto gracias estamos aquí esperando a que salga la siguiente pregunta les menciono que si hay alguien aquí que quiera hacer preguntas acerca del mapa de exposición al ruido les recuerdo que esta semana no o que hoy no estamos enfocándonos ese tema pero la próxima semana si habrán pláticas específicamente de eso el día 16 17 18 y 22 de febrero enfocándose al tema de la exposición al ruido apunten este número 210 207 3847 si quieren más información o pueden mandar un correo electrónico por sanantonio.gov veo que nos llegó otra pregunta para las necesidades necesidades futuras de aéreas de san antonio se ha considerado otro aeropuerto tal vez un aeropuerto independiente o unas instalaciones independientes a estas tal vez algo más al norte algo parecido a lo que hay en houston pensamos si necesitaría un aeropuerto nuevo en la fase 1 es posible que la persona que hizo esta pregunta no haya llegado a la primera parte de esta presentación lo que vimos es que un aeropuerto nuevo no se necesita eso lo que eso quiere decir es que la FAA que son quien paga la mayor parte del costo de un aeropuerto nuevo no pagaría un aeropuerto nuevo en san antonio porque el aeropuerto existente cumple con las necesidades y tiene las inversiones tanto federales como de la ciudad para cumplir con las necesidades ahora si existiera aún así el el dinero para un aeropuerto nuevo sería muy difícil el obtener los permisos y las aprobaciones ambientales si el aeropuerto actual necesita digo cumple con las necesidades una vez que se tomó esa decisión ya no se está tomando en cuenta o no se está considerando un aeropuerto nuevo ahora Houston y hay otras ciudades que tienen aeropuertos secundarios en la mayoría de los casos es porque con el tiempo así crecieron no fue por algún esfuerzo intencional de crear otro aeropuerto y por supuesto que también Houston es una ciudad mucho más grande gracias John estas preguntas sobre las terminales esta es otra pregunta de las terminales ahora en las terminales qué factores y qué lineamientos se están considerando para ayudar al movimiento de pasajeros a varios lugares por ejemplo las bandas transportadoras para aquellas personas que tienen problemas para caminar largas distancias hay algún criterio para cuando se da asistencia de movilidad por ejemplo la distancia que se tiene por la distancia que tendrían que caminar sin una banda que sea muy transportadora o hay algún criterio de diseño que limite la distancia máxima que uno tenga que caminar hay guías ciertos principios que se están ocupando en aeropuertos por todo el mundo no hay un pero no hay un requisito estricto más allá de lo que es la ley de discapacidades estamos ocupando nosotros estándares a nivel mundial o sea de nivel mundial o sea que si estamos tomando en cuenta las capacidades las distancias para caminar y cuando hay y si se le va a proveer un camino que se mueva una banda transportadora cuando las distancias sean muy largas también estamos fijándonos en esto al ver las opciones de terminales y ver cuáles opciones son las que tendrían más distancia que recorrer que otras porque si es un tema importante gracias tenemos tiempo para una pregunta más tal vez dos la pregunta es la siguiente estos planes nuevos con los nuevos planes va a haber nuevo va a haber tráfico aéreo que vuele arriba del vecindario que se conoce como Crown Hill Park este está del otro lado de Worsbach cerca del parque el plan que vieron extiende la pista actual a lo largo de un periodo de 20 años y más allá de eso tal vez se extienda la pista paralela en un periodo de 20 años estamos hablando de una extensión a la pista actual no estamos cambiando la dirección en la que las direcciones de las trayectorias de vuelo y nuestra pregunta nuestra última pregunta se está planeando alguna coordinación con el aeropuerto de Austin y sus instalaciones internacionales alguna cooperación por tren la pregunta es a ver conectar el avión perdón el aeropuerto de San Antonio el de Austin con tren para cuestiones de servicio internacional no hay ningún plan si hay crecimiento de demanda internacional en Austin eso eso no le convendría al aeropuerto de San Antonio la gente no le gusta tener que cambiar de aeropuerto entonces sería mejor sería mejor tener más vuelos internacionales aquí ese es un tema para la ciudad por el momento les digo que no hay planes de coordinar con Austin Austin tiene sus propios estándares que cumplen con sus propias necesidades y ahora no hay esos planes gracias John y con eso acabamos esta sesión de preguntas y respuestas a las personas que nos hicieron preguntas muchas gracias si no se descontestó su pregunta en esta sesión y quieren que se les pregunte por favor dejen su nombre dirección de correo electrónico y periódico y una referencia a su pregunta en donde dice Q y A en su pantalla y después les contestaremos después pueden mandar sus preguntas por correo electrónico o pueden llamar por teléfono a la línea telefónica que es el 210-207-3403 les daremos al final de esta junta les daremos esos datos otra vez ahora vamos a hacer una transición a un informe enfocado en lo que son los principios de desarrollo del aeropuerto que tienen que ver con un sentido de lugar y también les daremos la oportunidad de hacer preguntas ahora le voy a dar la palabra a Dennis Femeyer quien es el gerente de construcción y desarrollo en el aeropuerto internacional de San Antonio Dennis y su equipo toman la palabra de aquí en adelante Dennis gracias Gretchen y gracias a todos por acompañarnos yo me llamo Dennis Femeyer y soy el gerente de construcción y desarrollo en el aeropuerto al mismo tiempo pero independientemente del plan de desarrollo estratégico también estamos trabajando en principios de desarrollo que son guías de diseño y de construcción para el aeropuerto el propósito de estos principios y estos reinamientos es el darle al aeropuerto una apariencia visual coherente y que tenga un carácter especial especialmente de San Antonio Christine Rajpal es la líder de desarrollo en el equipo que nos está llevando por este proceso ella les va a dar una presentación del proyecto como estamos ahora y al terminar podremos atender o contestar sus preguntas ahora le doy la palabra a Christine gracias Dennis ahora hablaremos de los principios de desarrollo y nos vamos a enfocar principalmente en las guías de diseño del aeropuerto de San Antonio la agenda de esta plática incluye repasar con ustedes lo que hemos hecho hasta ahora hacia dónde nos dirigimos cuáles son los temas los pasos que vamos a tomar los que siguen para llegar ahí los objetivos los objetivos de el proyecto empiezan con contestar la pregunta que cuáles son los principios los lineamientos y los estándares hay un marco establecido para construcción y diseño de proyectos capitales son criterios que nos dan parámetros mientras que al mismo tiempo nos dan la flexión mantiene la flexibilidad y nos permite tener creatividad e innovación en el diseño son herramientas claves para tomar decisiones que nos permiten una implementación eficaz y eficiente de los proyectos y es un juego de estándares para el desarrollo de mejoras capitales del futuro ahora hablaremos del por qué ya hablamos del qué ahora el por qué los beneficios de los principios de desarrollo y los estándares y lineamientos incluyen una imagen de San Antonio que mejore el cual nos dé una apariencia visual coherente el que nos dé un sentido de lugar mejorado una experiencia de pasajero mejorada la utilización de recursos aumentada una eficacia en eficacia y eficiencias que mejoren en costo y en construcción reducir los costos de mantenimiento y de operación mejorar la programación de mejoras capitales y establecer una conexión con el plan de desarrollo estratégico del aeropuerto el mapa que ven frente a ustedes ahora muestran en dónde estamos ahora el aeropuerto se construyó se fue construyendo agregándole a la terminal original se han dado cuenta que el diseño ha cambiado con cada construcción agregada lo que queremos lograr es un distrito del aeropuerto unificado que tenga una sensación y una apariencia diseñada para que en San Antonio nos dé un lugar una sensación de lugar y tener una mejor experiencia para los pasajeros en octubre del 2019 empezó nuestro proyecto ahora tuvimos unas unos diseños una sesión de diseño para ver cuál es la visión que queríamos lo documentamos con el liderazgo del aeropuerto y comenzamos un proceso un periodo y comenzamos un periodo del proceso de desarrollo en abril del 2020 lo tuvimos que suspender por el COVID y a lo largo del verano pudimos ocupar ese tiempo para poder empezar a hacer nuestras presentaciones con el público hicimos varias presentaciones así como esta incluyendo esta y ahora estamos en el periodo de alcance con la comunidad al empezar marzo vamos a empezar a producir documentos y vamos a terminar este documento en junio del 2021 lo cual va a coincidir con el plan de desarrollo estratégico que les mostró John hace rato ahora hablaremos del proceso que hemos llevado a cabo a la fecha comenzamos con cada una de las charretes que son nuestras juntas de desarrollo con encuestas tuvimos ciertas cosas en común las cosas en los temas principales que nos llevaban a nuestras decisiones en el aeropuerto eran la conveniencia para esto es para los empleados del aeropuerto conveniencia servicio a clientes y tener suficientes y tener suficiente espacio la siguiente pregunta que perciben que sea la identidad de San Antonio la respuesta fue no me queda claro la siguiente pregunta el aeropuerto actualmente nos da una idea de lo que es la identidad de San Antonio y por qué o por qué no y la respuesta fue que no crea realmente una identidad clara ahora el aeropuerto debe de reflejar lo que es el carácter de San Antonio y la respuesta fue que sí entonces empezamos nuestro esfuerzo viendo lo que está ocurriendo en otros aeropuertos la consistencia que encontramos fue que se fijaron en lo que son los tipos o la tipología de pasajeros tipología es una una palabra muy elegante queriendo decir qué tipos de pasajeros o cómo nos podremos agrupar otro otra característica sería la identidad regional y por último los principios entonces conforme avanzamos en esta actividad pensando en San Antonio empezamos identificando al tipo de pasajero identificando la identidad regional de San Antonio y por último identificar los principios y que estos serían únicos o específicamente de San Antonio tuvimos suerte al empezar a ver los tipos de pasajeros tuvimos la suerte de que el aeropuerto acababa de hacer su propia encuesta lo que ven del lado izquierdo son segmentos de pasajeros que había identificado el aeropuerto ahora al trabajar en nuestras juntas de planeación estos estos segmentos los agrupamos en estas categorías son viajeros de placer de negocio familias necesidades especiales fuerzas militares y los que son empleados u otros otras personas que trabajan en el aeropuerto los otros no fueron eliminados sino que se consolidaron y se formaron estos grupos o categorías pues ahora adelantando lo que dando un paso hacia lo que es la identidad regional de san antonio empezamos este ejercicio fijándonos en san antonio como si viviéramos fuera de aquí como los ve la gente que no es de aquí lo que estamos viendo aquí son imágenes que nos presentan estas imágenes representan como percibe la gente como perciben a san antonio y las personas que no viven aquí al trabajar al trabajar en nuestros grupos de diseño las pudimos resumir a estas categorías estas imágenes son de historia negocio e industria fuerzas aéreas el uso adaptivo y la experiencia vibrante y familiar de san antonio los principios que se identificaron en estos ejercicios todos se desarrollaron desde ciertas palabras claves y al llevar a cabo nuestras juntas de planeación vimos que había palabras conceptos que se repetían siempre durante la plática empezando con estas palabras claves las pudimos categorizar para poder establecer estos principios empezamos con la palabra gateway que es la puerta esta es el objetivo la meta del aeropuerto el aeropuerto es la puerta de entrada a la ciudad y también es la puerta de salida de la ciudad hacia el mundo los siguientes tres conceptos el que no se ha descubierto auténtico y amistoso describen san antonio como un destino las palabras tecnología industria y negocios son temas comunes que se van a ver a lo largo de cada uno de los principios arte fiesta la cocina son componentes claves de la cultura de san antonio y la cultura es el el enfoque principal del principio de la comunidad con este resumen los principios en la comunidad las fuerzas armadas la naturaleza y la historia estos son los cuatro principios que definen a san antonio estas cuatro cosas se ven como la forma en la que san antonio es diferente lo que nos separa de los otros destinos lo que nos hace distintos las otras palabras no se van a minimizar ni se van a descartar sino que se van a incorporar en estos cuatro principios el resultado final es que queremos que el aeropuerto funcione y se sienta y tenga este aspecto de estas cuatro palabras si vemos el proceso del desarrollo de estos principios durante nuestras reuniones de desarrollo la gente trajo fotos que tenían significado para ellos los pusimos sobre la pared y asociamos palabras claves y frases claves con cada una de estas fotos que pudieran describir por qué vibra con la persona al pensar en san antonio al ver esa foto y esto lo hicimos en cada uno de los cuatro principios lo que ven aquí es el resultado uno de los resultados de este ejercicio vemos alguna de las imágenes que se eligieron y cuáles son las cosas que dijeron las personas que tuvieron que ver hablando de comunidad la gente dijo que somos una comunidad de culturas cruzadas coloridos sociales y activos hay un ambiente de fiesta nos sentimos conectados nos juntamos a disfrutar de la comida y el negocio y la industria estas son las frases que resonaban con las imágenes que se eligieron para el principio de las fuerzas armadas las frases que se repitieron fueron honramos a las fuerzas armadas aquí los soldados son nuestra comunidad importamos a otras personas la aviación tenemos una buena mezcla de las fuerzas armadas con los ciudadanos y eventos y las relaciones internacionales con latinoamérica en el principio de la naturaleza las frases claves fueron el disfrutar de la naturaleza con nuestros amigos el relajarse la influencia alemana en el Hill Country el tiempo con la familia la conservación la investigación y también otras formas de hacer más investigaciones otros tipos de investigaciones en la historia en el principio de historia se mencionaron la diversidad de inmigrantes la historia sigue viva todavía vivían aquí las familias originales la perseverancia el reuso la mezcla de lo viejo con lo nuevo ese crucero de caminos entre los caminos que se han caminado durante mil años y también la herencia que tenemos de las misiones españolas el siguiente ejercicio fue el establecer frases claves que se pudieran asociar con cada uno de esos principios y eso salió del ejercicio de las imágenes para el principio de comunidad salimos con hispano pero multicultural el color se celebra y eso es por esa por esa sensación de que los colores viven también tenemos el noche contra el día es la diversidad de San Antonio que durante el día estamos enfocados en el negocio en la industria pero resalta la vida de San Antonio y la gente sale a celebrar en la noche y lo último pero igual con la misma al final pero con la misma importancia la autenticidad lo que queremos es que el aeropuerto refleje la autenticidad de San Antonio en lugar de tomar un enfoque como si fuera Disneylandia queremos que el espíritu de San Antonio se demuestre y su esencia se demuestre en el aeropuerto en el principio de las fuerzas armadas la palabra orden es muy importante lo integral las fuerzas armadas son prioridad en San Antonio los beneficios de las fuerzas armadas se ven por toda la ciudad son una presencia permanente entre los ciudadanos y nos dan una sensación de confort y algo que es único en San Antonio es el concepto de que los militares son familia les damos la bienvenida a nuestras casas a los militares en nuestras casas nos adaptamos a esta naturaleza nomádica de los militares celebramos los días festivos con los miembros de las fuerzas armadas que no tienen ningún otro lugar a donde ir les damos la bienvenida en nuestras casas el principio de la naturaleza festeja al río lo celebramos la conservación del río hay que preservarlo el mismo río es sinónimo de San Antonio la naturaleza también nos conecta junta a la gente la naturaleza es una especie de festejo también de celebración y es como un hilo común tejido por toda nuestra comunidad la historia este principio nos lleva a lo nuevo contra lo lo viejo contra lo nuevo se mezclan los dos lo viejo y lo nuevo San Antonio trae por su historia la gente viene aquí para ver a las misiones y para ir al álamo a recordar lo que ocurrió en el álamo neutral este fondo los tonos beige naturales de las superficies de los aeropuertos perdón las superficies de los edificios son una nos dan un fondo que ayuda a que los colores de la ciudad de la diversidad de la ciudad realmente resalten los siguientes pasos del proceso como acabamos de mencionar actualmente estamos en la fase de trabajo con la comunidad queremos que nos hagan sus comentarios sus comentarios los vamos a incorporar en estos en estos principios que se han establecido y que les hemos mostrado hoy entonces vamos ahora a convertir estas frases a elementos de diseño este es un este es un término de arquitectura fundamental elemental esto es lo que van a ocupar los diseñadores del futuro para diseñar los proyectos del aeropuerto los elementos de diseño incluyen ciertas cosas como la materialidad el uso de la luz como se usa en los colores las formas lo que han visto hoy de parte de John en el plan de desarrollo estratégico ha sido bidimensional entonces los principios de diseño en cuanto a forma le van a dar forma a los proyectos al convertirse en algo tridimensional el uso de muebles y de tecnología la tecnología es un elemento importante que también estará entrelazado con todos los estándares de diseño viendo hacia adelante el equipo de diseño va a darle vida va a evolucionar los conceptos iniciales que incluyen la visión del diseño y la visión de los documentos para revisarlos en una sesión de trabajo la retroalimentación de estas sesiones de trabajo y de reuniones que tendremos serán la base de la fase de documentación el último paso será el desarrollo del libro de visión este estará publicado en la página de internet pública para que lo puedan accesar diseñadores del futuro y para que todos ustedes lo puedan ver con eso concluimos la presentación y estamos listos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas gracias gracias christine ahora contestaremos sus preguntas las preguntas sobre la presentación algunos recordatorios por favor ocupen el botón que dice Q y A en su pantalla también al igual que en la presentación previa tal vez agrupemos preguntas si tienen temas similares para poder tratar de contestar todas las preguntas que nos estén haciendo tenemos la primera pregunta ¿cuáles áreas específicas del aeropuerto? bueno estos estándares se aplican a qué áreas específicas del aeropuerto los estándares se van a aplicar a todos los proyectos en el futuro del aeropuerto eso incluye cualquier construcción adicional renovaciones o renovaciones a las instalaciones existentes la siguiente pregunta ¿esto me va a resolver los problemas que tengo en seguridad y cuando llego a documentarme? cualquier problema con el flujo del aeropuerto van a ser temas que se van a tomar en cuenta en proyectos en el futuro sin embargo la intención de una experiencia unificada para los clientes va a ayudar a reducir el estrés en cualquier situación gracias ¿cuánto tiempo va a tomar este esfuerzo en total? el esfuerzo de la fase actual que son las guías los lineamientos este ejercicio lo vamos a acabar este verano y lo vamos a usar como un trampolín para poder finalizar el plan de desarrollo estratégico en ese momento empezaremos con la segunda fase del esfuerzo que va a ser los estándares de diseño los estándares de diseño es la manera prescriptiva de hacerlo y estos van a estar basados en el esfuerzo de las guías de diseño que estamos realizando ahora ahora tenemos otra pregunta ¿tendremos acceso a cosas como los planes o al libro de visión a lo largo de ese proceso? bueno como ya mencioné las guías de visión estarán a su alcance en la página de internet conforme se vayan completando el acceso al desarrollo se va a hacer a través de una serie de reuniones con la comunidad que estamos realizando ahora gracias la siguiente pregunta es bueno esto quiere saber que vamos a deshacer digamos a derrumbar el aeropuerto actual y construir uno nuevo que cumpla con estos estándares no estos estándares no van a impactar lo que ocurra con las instalaciones actuales en cuanto a ningún tipo de demolición pero el resultado del plan de desarrollo estratégico se determinará y después estos estándares se van a aplicar a todos los proyectos subsecuentes que salgan de eso bien nuestra siguiente pregunta no veo ningún diseño aquí ¿cómo se aplica esto a cómo va a ser la nueva terminal? de hecho ese es el punto no estamos creando diseños estamos estableciendo un marco de una guía para diseños futuros entonces qué bueno que no están viendo diseños porque entonces eso quiere decir que nos habríamos desviado de nuestro objetivo sino que vamos a diseñar los principios con los cuales el aeropuerto va a poder informarle a su comunidad de proyectos o de diseñadores de proyectos para que todos cumplan con estos estándares hay una pregunta aquí acerca de las encuestas ¿cuántas personas llenaron cuántas personas participaron en la encuesta y cuándo cuántas y cuándo y qué fue lo más importante que descubrieron las encuestas se hicieron al principio de cada una de las sesiones de trabajo no tengo el número exacto de cuánta gente fue cuestionada pero las sesiones de trabajo se realizaron con usuarios del aeropuerto con personal del aeropuerto con el liderazgo del aeropuerto con la comisión de consejería del aeropuerto y esto también se lo presentamos al alcalde entonces por eso la consistencia y el acuerdo más importante es que el aeropuerto sí debe de mostrar la identidad de la ciudad y esa sensación o sentido del lugar eso fue lo más importante gracias aquí hay otra pregunta el diseño incluye el paisajismo afuera la jardinería las guías de diseño van a incluir todo el aeropuerto cualquier trabajo de jardinería o de paisajismo cada uno de los proyectos y su construcción deberán de cumplir con las guías que estamos estableciendo en esta visión y los estándares que estamos desarrollando en estos ejercicios serán para también incluirán guías para lo que es la jardinería aquí en adelante gracias tenemos otra pregunta es una pregunta acerca de otro aeropuerto el equipo de diseño ha visto el aeropuerto AKC y su interpretación moderna de lo que es la arcilla roja y la piedra natural de Oklahoma por ejemplo el aeropuerto por ejemplo Oklahoma Silver Miss como posible una posible guía a este nuestras ideas van a ser similares ellos seleccionaron esa piedra por lo que es nativo de su área nosotros estamos viendo que los tonos de la piedra natural de San Antonio es un poco más beige no sería auténtico el traer una piedra roja que es más orionda de Oklahoma de lugares como Oklahoma sino que mejor vamos a ocupar la piedra y las paletas de colores que son nativos de San Antonio gracias Christine la siguiente pregunta parece que las palabras claves que se eligieron no se les da la misma importancia a todos por ejemplo como es que la comida o la cocina no es tan importante como la naturaleza todas las palabras claves son importantes ninguna de ellas se va a perder los principios que se establecieron la jerarquía que se estableció la importancia de eso es agrupar los elementos que separan a San Antonio de otros de otros destinos arte fiesta y la comida o la cocina todas son partes de la cultura que es un elemento clave de la comunidad entonces no se pierde simplemente es una forma de organizar e identificar cuáles son las cosas que realmente hacen que San Antonio sea único aquí hay otra pregunta que tiene que ver con con algo que ocurrió hace poco San Antonio habrá una oportunidad de que en el aeropuerto se pueda resaltar el que a San Antonio se le haya designado como un un sitio del patrimonio mundial y una ciudad de la gastronomía creativa si claro todos los elementos de San Antonio se van a mostrar y si tendremos la habilidad de poder resaltarlos a través del programa de arte y habrán varios requisitos para que para cada proyecto en que se represente el arte y la cultura de San Antonio la comunidad mostró algún alguna preocupación o pensamientos acerca del bienestar del medio ambiente sí y eso es parte del principio de naturaleza la palabra bienestar no se ocupó pero si la sustentabilidad y la conservación o preservación de la naturaleza sí y esos van a ser componentes claves de ese principio gracias a ver estamos esperando más preguntas a ver yo aquí tengo una hay forma de que los artistas locales puedan mostrar su trabajo en el aeropuerto la intención de los principios y de la visión es el brindar brindar una oportunidad a eso tengo entendido que esto que se establecerá a lo largo del programa de arte del aeropuerto si puedo yo añadir a eso también hay actualmente un programa de arte y cultura en el aeropuerto tenemos obras de arte de de artistas locales que están en varias partes de las terminales así como una estructura que es una escultura de un artista local que se llama Sebastián a la entrada del aeropuerto tenemos otra pregunta podríamos integrar más podríamos involucrar más comunidad en lo que representa el aeropuerto que se involucre más participación de la comunidad en lo que representa el aeropuerto no hay liderazgo sin una comunidad activa sí por supuesto van a haber eventos por favor participen de su retroalimentación de sus comentarios la intención del aeropuerto es que haya un consenso y que haya participación por parte de la comunidad y realmente agradecemos y apreciamos lo que puede brindar el público gracias tenemos otra pregunta a ver si eso se hace proyecto por proyecto no se va a tardar mucho tiempo en poder tener una sensación de lugar coherente bueno eso depende de la velocidad del desarrollo conforme va adelantándose el desarrollo será consistente con esto pero la velocidad de eso no es algo que este ejercicio cubra y eso va a estar basado en la disponibilidad también de fondos para el desarrollo de cada proyecto futuro a ver dado el tema militar se han reunido con interesados de las fuerzas armadas hasta ahora no hemos tenido sesiones específicamente con los con las fuerzas armadas pero si han habido personas de las fuerzas armadas que han participado en reuniones y varias de nuestras sesiones de trabajo si puedo yo añadir a eso ya tenemos programadas más sesiones en febrero las cuales incluyen algunas organizaciones de la comunidad que van a incluir específicamente algunos de los de las bases militares que a quienes vamos a invitar para que vean estos estándares de diseño y que puedan comentar también aportar muy bien pues parece que ya no estamos ya no ya no nos están haciendo más preguntas entonces vamos a pasar a la última lámina de nuestra presentación si no se le contestó su pregunta y quieren que los contactemos directamente con una pregunta con una respuesta a su pregunta por favor dejen su nombre dirección de correo electrónico y número de teléfono y su pregunta la que hicieron pongan todo eso por favor en la sección de Q y A preguntas y respuestas ahora para poderles contestar también nos pueden mandar un correo electrónico a esta dirección s-a-t futuro perdón s-a-t const development arroba sanantonio punto g-o-b gracias a todos por su tiempo es la dirección en la pantalla gracias a todos por su tiempo y Gretchen la palabra de nuevo gracias a Dennis y Christine John hay información adicional o algo que quieras aclarar no creo que las preguntas cubrieron temas muy amplios y se cubrió todo lo que se tenía que cubrir gracias John gracias sinceramente a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta reunión agradecemos su interés su pasión su entusiasmo sus preguntas y el compromiso que tienen al querer estar informados de esto y querer participar en la planeación del futuro del aeropuerto internacional de San Antonio les recordamos que pueden también entregar sus comentarios o preguntas a la dirección de correo electrónico al número de teléfono que estaba en su invitación en este momento esa dirección de correo electrónico y su teléfono están en la pantalla por favor entreguen sus comentarios o preguntas a más tardar el primero de marzo del 2021 para que su comentario o preguntas lleguen a ser parte del informe de esta junta el último detalle el video de esta junta estará en la página de internet del SDP en sanantonio.gov diagonal S-A-T-Future el día lunes 15 de febrero una vez más les agradecemos mucho muchas gracias por acompañarnos en esta junta y esperamos su participación más adelante también gracias y buenas noches gracias